ahora vamos a ver cómo se graba un mando con el flow 2r pulsamos el botón amarillo y soltamos mantenemos el botón del mando pulsado hasta que se apague la luz una vez que se apaga soltamos el mando y volvemos a apretar un segundo después y ya nos indica con tres parpadeos que el mando ha quedado grabado